¡Hola! Hoy estamos preparando un postre exquisito, un tronco navideño. Vamos a transformar un brazo, un bizcocho para brazos de reina, pero más delgadito, y lo vamos a convertir en un tronco navideño rico con una crema exquisita. Sigue viendo el paso a paso. Bueno, lo primero que vamos a hacer para comenzar la receta es preparar nuestra crema pastelera de café. Entonces aquí tengo 200 ml de leche con café. Esta es leche con café. Lo que yo ocupé, eso sí, es café expreso para que sea bien, bien intenso. Un café con leche cargado. 200 ml. Y a esto le vamos a agregar 3 cucharadas de azúcar, porque no le había puesto azúcar yo. Y como es café fuerte, está bien intenso, ya. O sea, es una taza de café con leche de 200 ml, muy, muy cargado. Para que tenga sabor a pastelera de café. Ahora esto lo vamos a calentar. Mientras se calienta, aquí tengo 3 yemas. Le voy a agregar azúcar. Vamos a unirlo un poquito. Voy a ocupar este. Y vamos a agregar 2 cucharadas soperas de almidón de maíz. Ahora voy a agregar mi leche que se estaba calentando de a poquito. ¡Qué rico el aroma! Y un café cargado. ¿Les gusta? ¡Qué rico! ¡Me encanta! No sé por qué, a mí el aroma de café, bueno, sí sé por qué, me recuerda a España. Siempre. El aroma de café expreso cargado me recuerda mucho a España. Ya, ahora esto lo vamos a devolver a la olla y lo vamos a llevar a que espese. Una vez que esto espesa, lo vamos a dejar unos segunditos que hierva ya, para que se le salga el sabor de crudo, de la harina, del almidón. Lo voy a vaciar a otro bowl y le voy a poner plástico film para que se pueda enfriar. Lo voy a colocar en este bowl que es más grande y así después cuando esté frío y le agregue la mantequilla lo puedo batir sin problema. Ya, le he puesto plástico film y ahora esto lo voy a dejar un rato fuera hasta que yo lo toque y ya lo pueda meter al refrigerador y lo voy a dejar que se enfríe completamente en el refrigerador. Bueno, esto es una hora, una hora y media aproximadamente, va a estar listo. Bien, ahora vamos a preparar el bizcocho y aquí tengo dos claras y aquí tengo 40 gramos de azúcar. Voy a partir batiendo las claras a punto de nieve. Cuando estén espumosas le voy a agregar este azúcar y lo voy a reservar para después ocupar los mismos batidores para batir el huevo. Ya, está listo entonces el, digamos, el merengue. Entonces aquí tengo dos yemas y dos huevos completos y que le voy a agregar 60 gramos de azúcar. Eran 100 gramos en total, agregue 40 gramos aquí. Pero bueno, más o menos 100 gramos lo dividen en la mitad, 50 y 50. Así al ojo nomás, no se preocupen tanto por eso. Y vamos a batir esto para que quede así espumosito. Ya, miren, ahí está bien espumoso. Entonces ahora vamos a agregar harina y es harina sin polvos de hornear. Sin polvos de hornear, son 100 gramos. Ya, vamos a incorporarlo ya. Esto lo hacemos con una espátula. Y ahora vamos a agregar las claras que batimos. Ya, lo voy a agregar a mi lata que está enmantequillada, con papel mantequilla. Y esta lata mide 40 por 30. Lo voy a llevar al horno precalentado a 180 grados aproximadamente unos 10 minutos. Ya, esto es. Ya, acabo de sacar la plancha de bizcocho. 10 minutos exactamente estuvo, calor arriba y abajo porque siempre me preguntan, pero hay que controlar ya, porque si se pasan, después esto se convierte en una galleta. Así que, ojito ahí. Y aquí está nuestra planchita de bizcocho. Y vamos a dejar que se enfríe. Está fácil de sacar el papel, la verdad. Bien, aquí tengo 100 gramos de chocolate con leche, pero en moneditas. Y aquí tengo 100 gramos de crema. Es de esta crema para batir, pero está así a temperatura ambiente. Entonces en el microondas voy a calentar esto para derretirlo de unos 30 segundos, 30 segundos, hasta que esté bien derretido. Vamos a hacer un ganache. Ya, está derretido y ahora le voy a agregar la crema, que está a temperatura ambiente. No está fría, no es necesario. Es otra forma de hacer ganache. Ya, ahora lo vamos a dejar que esto repose, que se vaya enfriando. Así a temperatura ambiente. O lo pueden meter también una media hora por ahí al refrigerador. Ya, aquí está la pastelera de café. Y aquí tengo mantequilla sin sal, blandita, a temperatura ambiente. En mi caso está bien blanda porque hace mucho calor acá. Pero tiene que estar blanda. Y vamos a ir agregando a nuestra crema pastelera. Y vamos a batir. La voy a soltar un poquito. Voy a agregar mantequilla. Voy a batir y voy a seguir agregando hasta agregarla toda. Y bien, ya está lista. Esta ya no es una crema pastelera. Ahora esto se pasa a llamar crema muselina de café. Esto le sirve para rellenar tortas, para lo que ustedes quieran. Es una crema rica, versátil. La pueden hacer de diferentes sabores, por supuesto. Bueno, entonces ahora la voy a reservar y la voy a dejar en el refrigerador un ratito. Mientras se termina de bajar la temperatura del ganache. Y vamos a comenzar la preparación de nuestro tronco navideño. Bueno, aquí tengo la plancha de bizcocho. Ya, le sacamos el papel. Aquí abajo le puse otro papel mantequilla. Aquí tengo un jarabe de café, que es café con agua y azúcar. Si ustedes quieren, también le pueden poner un poquito de licor. Licor de cacao, por ejemplo, que haría súper rico. Y voy a poner en mi bizcocho, voy a embeberlo un poco. Tampoco exageren, ¿ya? Ya. Ahora vamos a poner el ganache. Yo lo metí como 10 minutos al congelador para que estuviera un poquito más rápido. Entonces le voy a agregar y le voy a esparcir una capa por acá. Y ahora voy a poner de la crema muselina de café. Voy a esparcir bien. Entonces ahora voy a cortar. Y ahora voy a cortar. Y ahora vamos a ir enrollando suavemente. Si se llega a romper o algo, no se preocupen porque le vamos a poner de la misma cremita de muselina por la orilla. Ahora le voy a poner un poquito de ganache que me sobró a la crema. ¡Suscríbete al canal! Ya, miren, esto va en refri ahora Un rato, como una hora Y ya va a estar listo Bueno, miren, aquí se los muestro Miren qué bonito se ve Le ponen ahí su toque navideño Y les va a quedar precioso Esto sirve como pastel Como una pequeña torta Como un postre en rebanadas Les aseguro que es delicioso Dedito para arriba, dedito para arriba Por este rico tronco navideño Miren, qué rico Mira qué rico se ve por dentro Delicioso Espero que les regales ese dedito para arriba Que te suscribas al canal Que me dejes tu comentario Y que nos sigamos viendo muy pronto Si Dios así lo permite En la próxima semana Besito, chau chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!